hola muy buenas a todos cómo están espero que estén bien bueno volvemos otra vez con dragon quest espero que hayan visto y les haya gustado el vídeo de smite que subí hace poco así que bueno seguimos con otro capítulo más vamos a empezar de donde lo terminamos la última vez nos tocaba ir a buscar a Derek el compañero de choreo de nuestro amigo eric y preguntarle por qué el orbe que habían robado no se encuentra en el basurero ese y dónde es que lo dejó porque parece que lo vendió para ponerse un mercadito así que bueno lo que tenemos que hacer ahora es intentar pasar para otro lado y yo creo que no me van a dejar porque este guardian no me va a dejar pasar ah o sea por 2000 monedas me deja pasar pero no tengo monedas así que no pero lo que tiene es que este muchachón ya tiene miedo a los perros así que pedí un perro así que y además esta chica está con el cosito este rosita así que voy a preguntarle a ver qué onda qué dice Brutus le usa el perro qué buena educación eh Brutus es un lobo siluetario yo tengo yo tengo por si quieren saber tengo dos perros un canichetoi llamado Luna y un ovejero alemán llamado rey pero Brutus no no tengo ningún Brutus no tienes que darle un meneo al árbol y reno bueno está bien está bien perdón perdón chicos y chicas bueno querés agua bendita agua bendita supongo que hay que conseguir una tienda que está por acá ya está oscureciendo primero vamos por el agua bendita que vamos a comprar a este señorita está viendo usted agua bendita bueno vamos a dejarlo a Erick y vamos a por el por la valla esa picamogra creo que se llamaba se dijo que vamos a tener que salir de acá otra vez vamos a salir vamos a ir bajamos bajamos y bueno y bueno supongo que se ya está este árbol a ver menealo menealo un momento más que menealo yo le doy un golpe porque soy bien macho acá está picamogra listo ya tenemos toda una plumita otra picamogra y un golpecito no viene mal ya que estamos vamos a pedir un toquecito con este hasta acá Erick hasta acá hasta aquí vamos a seguir ahora a ver a ver un momento cierro la puerta de mi habitación y seguimos vamos a darle las cosas a a la chica a la chica y así poder pasar y ir a buscar a nuestro amigo Dereck y se hizo de noche y están todos durmiendo una hora chiquilla una hora chiquilla porque puede estar ahí 20 horas y bueno acá te traje y ahí y y en las y 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 Perdonen si escuchan algún ruido, es que uno de mis hermanos... Si, tengo... Tengo tres hermanos... Hay una hermana y dos hermanos, somos cuatro... Si lo quieren saber... Bueno, ahí ya está... Ya le he dado a comer al perro... Terra me sigue... Así que... Stop! Esta puerta lleva a la parte de la región... Me... Como la chusma, miramos... Me detrás con el amigo... Ah... No! 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 Gracias, Brutus... Ahora ya estamos y con ellos vivan y luchamos... Pues vamos, ahora sí, continuamos. Continuemos, continuemos, continuemos. No hay nada por aquí, no hay nada por allá. Vamos a meternos por aquí. Permiso, señor guardia. Ok, otra forma. ¿Cómo hago? ¿Por dónde entro? Alguien me dice cómo entro. ¿Cómo voy a encontrar eso? No, 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 no. Bueno, siguen entrando mis hermanos. Y yo me quedo callado. El muchacho me dijo que tengo que subir, así que supongo que tendría que subir por acá. Y por las cuerdas. Espero que cuerda llega... Ah, ya hay una cuerdita. Ok, ok, ok. Ya hay una cuerda. Ya hay un cop. Salto y llego. Oh, una mini medalla. ¿Y este? ¿Hola? ¿Y este muchacho? Ah, bueno. Chau. Bueno, como decía. Oh, una mini medalla. Pensé que no estaban más. Bueno. Ya, mucha felicidad. Vamos a seguir. Uy, hojas. Muchas hojas. De vuelta. Arriba. Arriba. Vamos a pasar por acá. Ahora por aquí. Buenísimo. Nadie me ve. Meterme por acá, eh. Un miso. Buenos días. Busca Terek. ¿Dónde está Terek? Intentando escapar de la ciudad. Se me hace vistos. Bueno, vamos a empezar a ver. Acá. Ah. Pues... Si es cinemática, entonces este debe ser Terek. Si. Wow. Un buen lugar que tienes aquí. Bienvenido, bienvenido. 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 Uy. 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 Eso es bueno. Porque estoy buscando algo muy... Uy. 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 Estoy muy enfermo de ti. Solo abierto este lugar para ayudarte. Oh, sí. ¿Y cómo funciona exactamente? ¿Cómo estás abriendo este lugar y cerrando tus puestos mientras que me roto en la cárcel? ¡Me ayúdame! ¡No! Nunca era mucho de un perro, ¿sabes? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, Nat! Hace meses rompiendo mi cerebro por formas de romperlo. En el final, me dijeron que tendría que perder la cárcel. Llegué al rey, le dije que lo encontré en algún lugar y sacé la recompensa. Luego, uso el dinero para abrir el barco aquí. Y todo lo que me reforzó en la cárcel, así que te dejaron escapar. Qué raro que la hayan creído. Hmm... Ahora que lo mencionas... Yo pensé que era raro que nunca me rompieron la cárcel durante todo el tiempo que estaba tomando esa caja. ¡Exactamente! Estaba pagando el retorno de... Ok, se vendieron los guardias. Como estamos, ¿eh? Ok, ok. Lo siento. Lo siento, lo siento. Lo siento, te confundí. ¿Eso es el espíritu, Eric? Pero necesito ese orb. Y ahora... ¡Ja, ja, ja! Oh, sí, lo siento. ¿Y? ¿Dónde está? No, 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 no. 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 Luego, le mandó la ola, yo aseguré que me quedé el cuello en el cuello sobre... que... Bueno, un pequeño río me dice que Endric y sus hombres lo llevaron a la Barra de King's Barra. y ha estado en la caja de Lock and Key desde hace tiempo. El rey Baramá, ¿eh? Ok. En la misma dirección como Cobblestone. Lo que significa que podemos matar dos perros con una caja. Perdón, no puedo hacer. Tengo una caja para correr. Soy un hombre maravilloso estos días. Wow, realmente has cambiado. Bueno, siempre dijiste que querías despejarse y quizás ir a negocios. Lo mejor vamos a ir. Cuidado, Dirk. Te dos, viejo amigo. Estás feliz, ¿eh? Y no te dos vayas a hacer nada. No te dos vayas a hacer nada. ¿No te dos vayas a hacer nada? La venta del sur está se cae con guardados. No estaremos caminando de esa forma. Y los hombres de Hendrick's son muy muy cerrados para tomar el camino. Creo que deberemos ir por el camino largo. Si nos escritamos por las paredes hacia el sur, deberíamos ser capaz de acercarnos al rey Baramá desde el otro lado. Podemos caer en Cobblestone en camino. Cuidado a ti. No se llaman a esa floresta alrededor de ahí... ...el maravilloso que no hay nada. Ha, va a necesitar más de un par de historias de niños para nosotras. Pues vamos. Vamos a seguir la... ...historia. No, no me dejan tirarme, che. ¿Por qué no me dejan tirarme? Que los guardias se fueron a dormir. Así que vamos a ir... ...al... ...túmulo de los reyes. A buscar el orbe. ...en la puerta de barra... ¡Shhhhh! Ah, ya está el blu, sí. El guardia. ¡Pobre! ¡¿Holá? Señalita ¿Gusto? No, nada. Vamos a buscar la ciudad de nuevo. ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias por ver todas esas luces! Estamos muy felices de nos encontrar, ¿verdad? Mejor que quedáramos claros de Heliodor hasta que el hielo se caiga. Bien, a través de Mangalgrove y hacia Cobblestone. ¡Vamos esto! Vamos al bosque vil. Ok, todo derecho. Todo derecho hasta el bosque vil. Bueno, mejor sigamos. ¡Uh! ¡Tiguitos! 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 ¡Ah! ¡Está alegre! ¡Cuando lo mate no va a estar tan alegre! ¡Apa! ¡Ay! ¡Sí, toma! ¡Toma, morite! ¡Ah, ya está alegre! ¡Dale! ¡Jajaja! Bueno, vamos a seguir. Dejemos... Dejemos de... ¿Cómo es? Dejemos de despistarnos por cualquier cosa y vamos a seguir. Ok, me llueve. Un caballero. Buenos días, señor. Ah, un vendedor ambulante. A ver, ¿qué tienes? Una espada de bronce. Un escudo. Una armadura de cuero. Dejemos con la armadura de cuero. Prefiero tener un poco de defensa. A ver si puedo vender algo. Ah, pues esto no me da mucho. Ah, no tengo nada para vender. Erick, nada. Y bueno. Ah, sí, por lo menos compré algo. Tengo que ponerme a entrenar, así que... A ver... Todo derechito. Vamos por aquí. A ver, estos limos. Vamos. Vamos a curarlo, Erick, porque si no se me ha terminado muriendo. Igual... Tengo para dormir más adelante. Muerte. Muerte una vez. Muerto. Muerte una vez. Tuqui, guíldigo. Chao. 30 puntos de experiencia. Bueno, puntos de experiencia. Tengo para dormir. Ok, todo derecho. Tengo para dormir. Tranquilamente. Vamos a investigar un poquito por acá. Voy a ir a algún lado por acá. Voy a ir a algún lado por acá. No. Bueno, bueno, bueno. A ver que brilla. Y bueno. Sigamos, sigamos, sigamos. Sigamos, sigamos. Sigamos, sigamos. Que caen los limos. Sigamos. Que caen los limos. Sigamos. Puede ser bien. Pero aún no puedo llegar al viejo, Dirk. Él no solo se va bien, maravillado, compraba en la mejor parte de la ciudad. Él no tiene que pensar como guerreros. Literalmente. Un caja. Oh, hablando de que... Yo solo pensé de... Sí, lo he decidido. Lo le doy a ti. Vean, la caja divertida. Es una forja. Pon un poco de materiales reales en la caja. Los embajarlos con el portapounder. Y no estoy solo hablando de pedazos de steel y lo demás. Los boomerangs. Un maldito nuevo jerkin. Te llamas. Esta cosa... Suelta sobre una honda de ruedas. Seguro en mi estilo. Yo creo que tendrás más uso de eso de lo que yo nunca hice. No puedes simplemente romper cosas juntos willy-nilly, pero... Necesitas... Aquí hay un poco de algo para hacerte comenzar. Hay recetas escenas de todo el lugar. Pero... Los pedazos y libros siempre son una buena prensa. Ok. Tenía que empezar a leer las estanterías. Ok. Yo soy más de la prueba que de la lectura. Así que vamos a probar. Armas. Eh... Espada de bronce. Espada de bronce. Espada divina y espada de bronce. Vamos a hacer espada. Espadadita de bronce. A ver. Lo de cobre y una punta de armal. Tengo? Si. Adentro. A ver... Seleccione... sodas aquí cada zona con mi martillo o pilón para que quiere rellene. Calgue golpear. golpea. Ok, finalizamos esto bien... ¡Éxito! ¡Oh! Madre... ¡Para de bronce y más dos! Ok, perla de proyección... Proyeccionistas... Ya que estamos, hago el cuchillo, ¿no? Menos materiales... Me liquido el bronce... Pegamos... 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 ¡Uh! Su amarillo... Y... ¡tata! Y ya está... ¡Uh! ¡Perfecto! ¡Daga adivina más tres! ¡Qué grande! ¡Qué forjado que soy, che! Forjo así de una... No importa nada... Ahora el armado también te forjo... ¡Difficultad! ¡Cuatro estrellas y media! ¡Sí! ¡Dale! ¡Ya! ¡Mismo! ¡Ya te forjó! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Muchas gracias! Soy un error superior, ya que estamos, y aquí. Pues no me duró mucho la espada que compré, jeje. ¿Qué pasa perrito? Primero vamos a revisar la casa, ah mira, ya me da todos los materiales para hacer las dos armas, jeje. Qué buenas personas. Un cofre, miró esto, un asunto de escamas, perrito de escamas, ah bueno, y dijo que le lleguemos los instantes. Sería un poco más que una roberta desgastada, nada. Nada, bueno. Compramos esto también. Y bueno, sigamos. Siga. Pues no vamos a seguir nada. Ok, no seguimos nada. Es que en el mapa me marca acá hay una planta, ¿y esto qué es? Esas plantas se tiran con la marca de luminario. Bueno... Qué pasada... ¿Dónde vamos? Ok, un leñador... Un leñador... Un leñador... ¡¿Qué en el mundo?! El perro es el perro, el perro es el leñador. El perro es el perro, el perro es el perro. El perro es el perro es el perro... Ok, vamos a tener que ir a buscar a ese diablillo para que transforme de vuelta al perro en un leñador y arriba del puente, ya lo entendí. Vamos a ir al camino que llegamos y ver si lo hemos perdido en algún lugar. Vamos a encontrar el diablillo y transformar a nuestro amigo el leñador de vuelta en persona. Espero que sigan viendo los videos si les guste y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.